Bueno, regresamos para platicarles del Pumas contra Rayados de Monterrey. Estamos todavía viendo aquí algunas escenas del tema de la bronca ayer en el Jalisco, pero pues lo que pasó ayer, para acabar, si usted no lo había roto, la quiniela, el Veracruz o el Querétaro, pues se la acabó de romper el Monterrey. Y el mismo Atlante, porque Atlante ganarle a Toluca, digo, era no tan grave, pero yo creo que Monterrey hace un gran primer tiempo, saca un planteamiento con lo que tiene Barra y Treviño, en lo físico el equipo se ve muy bien y le juega el tú por tú. Creo que le gana la partida en los primeros 45 minutos los Rayados a Pumas en Ceuta, en esas sí que se ponen con justicia arriba en el marcador. Fuegan sin delantero, sale con seis medios campistas y de manera indistinta aparece en la delantera el Chelito Delgado, la Pinarellano, y no le crean ninguna jugada importante de gol al Monterrey hasta que viene el segundo tiempo y luego viene el descontón, luego Monterrey estaba 1-1 el partido, pintaba para hacer empate, o si iba a haber un gol parecía que iba a ser de Pumas. Y Monterrey se encuentra con un gran accidente a favor que luego juega con su realidad de ser colero, se tira atrás, le hace chiquito el partido y gana tres puntos muy buenos, donde yo otra vez veo un Monterrey que contra Pachuca a mitad de semana y que contra Morelia, no baja los brazos, tiene conciencia, la verdad es que juega de manera honrada para con su compromiso, y los aplaudo. Hoy, tal vez que no merecían ganar, como fue el caso de Morelia, empatar o contra Pachuca, se encuentra con el regalo y bienvenido. Pero Monterrey, mi respeto si los vuelvo a aplaudir a los jugadores. Dentro de sus posibilidades. Totalmente, se vio entregado ya en la circunstancia de que si el gol es autogol, bueno, pues eso es parte de un juego, pero la verdad es que Monterrey estuvo muy por arriba, por lo menos de lo que yo esperaba ver en lo físico y en lo futbolístico. Yo también, Toño, creo que de lo rescatable es básicamente la intensidad con la que se jugó, yo la verdad pensé que no iban a poder jugar hasta ahora, después de lo que había sucedido. Al final estaban fundidos, pero es normal. Pero aguantaron, me gustó eso, lo rescatable es eso, más allá de los tres puntos, y las ganas, es decir, estar peleando, estar ahí, no levantar la toalla, porque la semana pasada yo decía, parece ser que muchos jugadores quieren levantar la toalla, hoy no, por lo menos el sábado, el domingo aguantaron, se vieron que podían ganar el partido y siguieron peleando hasta el final, sí creo que, y la suerte también vale, la suerte en el fútbol, la dosis de fortuna también es válida, y bueno, qué bueno que en este caso la tiene a favor el Monterrey. Fíjate que en el primer tiempo, muy bien Monterrey, no le pisa el área, el equipo de Pumas, el partido se lo hace tedioso, pero vuelvo a lo mismo, si tú no tenías la intensidad para jugar 60 minutos, 70, de perdido no tenías eso que cualquier equipo tiene en fútbol mexicano, que calidad, pues todos tienen más o menos, o regular, pero Monterrey tuvo dos años con una escasez y una ausencia de intensidad y de fondo físico para ser competitivos, que yo ya lo veía viendo desde hace 3, 4 jornales, vengo diciendo, ya veo que el equipo corre más, ya veo que puede inyectar más intensidad, ahora aquí nomás el gol, de una pésima recepción, le da una enderezada con una definición de muy alto nivel, o sea, cuando lo fácil era recibirla, la para mal, la para mal, Pero muy mal, pero... Resuelve de manera correcta, ya que no... Le viene al muslo, le viene atrás, pero la definición... Sí, es un gran gol. Ahora, es un gran gol, y lo tenía creo que merecido Monterrey, por lo que había mostrado en todo el primer tiempo, que hay al minuto 42, el gol, y se van con un marcador justo, con un equipo que sudó, que peleó, que de lo que planteó Barra y Treviño, el equipo lo ejecutó, lo ejecutó muy bien, y en el segundo tiempo, cuando había que echarse para atrás, uno porque estoy marmado, pues se echaron para atrás, arranca el segundo tiempo, viene el manchón de penaltis, y marca Verón, el brasileño, o sea, ni siquiera está asignado en las marcas, vean cómo viene Verón, hay tres hombres ahí detrás, que no sé qué están haciendo, Muy mal, pero Monterrey le han hecho ocho goles igualitos, mira. Esos parados, yo no sé, no me quiero meter ahí, porque no voy al entrenamiento, Ahí hay tres, pero no marcando a nadie. Están marcando, como en zona, pero ni la pelota, pero no hay otra, pero no hay hombre, o sea, ni la pelota, está muy raro, pero bueno, es un problema normal del Monterrey, que sucede hasta en la época, en la que fueron campeones, pero ni filiaron la pelota, pero no es muy importantísimo, Cherito Elgado, yo sé que lo decimos siempre, cuando quiere, y a cuenta gotas, pero sí se nota, que es un jugador diferente, en cuestiones de calidad y habilidad. ¿Qué talento tiene en el plantel? Dices, hasta lo extrañas, que esté para jugar 20 minutos, cuando hace dos años, podía jugar o no podía jugar, con el Monterrey de hace dos años para atrás, hoy, ese Chelito que hace dos años, hasta dudabas en la titularidad, hoy con 20 minutos lo requiere, este gol me recuerda, al mismo que metió Verón, contra Cruz Azul en la jornada 1, yo lo vi, pero lo que no vale tampoco, es que Barra diga, que lo provocó, y le hizo mucha sombra, ahorita vas a ver la toma de abajo, como Lucas Silva, aquí parece que está más cerquita, pero la vas a ver la de lado, está a dos metros hombre de él, la filió muy mal Verón, y también el portero, a lo mejor, digo la culpa me parece que es de Verón, pero también el portero, está comiéndose los mocos, se está comiendo los mocos el portero, no porque aparte viene saliendo el portero, o sea el portero viene, pero bueno, en fin, es de Verón, está bien, agarras el regalo, me tiro para atrás, y me tiré para atrás, y no me hiciste. No bueno, es que hay momentos donde tienes que, de tener una hemorragia, y el Monterrey está en eso, hoy ganas tres puntos, te llevas tres puntos, y si llegas a atar a la general, inclusive puedes calificar, o sea, así está el torneo. No, pero yo creo que, no hay mejoría futbolística, hoy en Monterrey, ya corre, practica una idea, se puede dar un tiro con los demás, como se lo da Querétaro con Tigres, como se lo da Veracruz con América, como se lo da Atlante con Toluca, y entraste a ese rango, de perdido, me doy un tiro, pero futbolísticamente, ojalá, y el equipo, aunque vengan buenos resultados, sepan sacar, realmente, el diagnóstico, de lo que está aconteciendo, porque me voy a poder poder sangrón, hoy levantas tres puntos, por un autogol, tú ves la estadística, del partido, Monterrey, dentro del marco, al marco, generó un tiro, que fue gol, todos los demás tiros, de Monterrey, fueron desviados, y metió, y el día de Atlas, se pega tres postres, te topas con un contragolpe, o sea, si no son fríos, para hacer el análisis, nada más, que bueno, porque yo si veo, que el equipo, no ha bajado los brazos, y está sudando, la gente, yo sé que tenemos el corte encima, pero la gente a veces, es resultadista, y se vale, el aficionador, quiere ver goles, pero el directivo no, el directivo es el que no debe ser, los que no lo deben ser, y tú lo puedes ver, ahora que está de bienza de moda, ven, busquen en internet, debe haber millones de entrevistas de Bielsa, vean lo que él dice, él habla de merecer, habla de merecer, porque en el fútbol, en la parte del cuerpo técnico, si es importante, eso es lo más importante, el resultado, sí, ahí está, pero para trabajar, tienes que hablar en el merecimiento, qué fue lo que hice, qué fue lo que dejé de hacer, merecía mi equipo ganar o no, ya en el, para el entrenador, para el cuerpo técnico, eso es lo más importante, este es el verdadero análisis, no importa que lo hagamos nosotros, o lo haga la tribuna, el que no se puede equivocar en el análisis, es el directivo y el técnico, ese es el problema, pero si el primer que hace el técnico, es un análisis, triunfalismo, y como un día me dijeron el Monterrey, que esa es la frase que tiene Monterrey, hoy, colgada, si el entrenador gana, tiene razón, le dije, te vas a morir, con esa frase, en una debacle, te vas a morir, y eso fue lo que el Monterrey, que la tenían así, en letra de, si Víctor gana, tiene razón, y no, se admite, una crítica, y aquel periodista, que critica a Bucetich, en la victoria, es antirrayado, catalogado, y aquel periodista,